Se nos está muriendo el santa del calor, ya no aguantaba más, decía por favor, no me aguantaba más el santa, bien ha venido Mario a ayudar, que lindo, que lindo también, me gustan los cuernitos también, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno hacer un homenaje a la familia, a la esposa, muy bien, señores y señoras, señores y señores, hoy aquí tocan rock and roll, ya estuvo con nosotros, lo conocimos a nuestro querido Liu, y nos encantó, su voz es increíble, y además tiene una banda que hoy están con nosotros, así que quiero presentarlos a ellos, gracias Alfred por el cartel, ahí está, ellos son, y es navidad, es navidad, sí, hacen lo que quieran, muy bien, sus admiradores crecen, están con nosotros, cantan, cierran el show con santa, con el elfo, vamos a bailar con este señor, con todo, cantan aquí en vivo y cierran el programa de la mega, ¡Fienes!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!